No sé si es el momento o el lugar, pero sí, a mí me preocupa, me preocupa mucho todo el tema con las personas transexuales. Me gustaría que, si puede, que contara cómo está la cosa, porque en Navarra tuve la suerte de ser ponente por parte de mi grupo en la ley de igualdad sexual, que aprobamos una ley de igualdad sexual en 2017, con, en fin, ponencia en la que aprendí muchísimo sobre mí, sobre la sexualidad, en fin, sobre todo. Yo, quiero decirles, soy máster en sexualidad humana, dos años, cuando volví a casa, mi pareja me dijo, pues en la teoría habrás mejorado mucho, pero en la práctica no se te nota nada. Bueno, en esa ponencia aprendí mucho, teórica y prácticamente. Hay que hacer bromas, en fin, incluso en temas tan sangrantes como este de la violencia de género. Que no sé si, no sé si es el momento o el lugar, pero sí.